...preciosa, ¿no? Y entonces yo venía a acompañar y le dije, no, estas plantas están tratadas con mucho cariño. Entonces, a una sola persona, a mí me llegó esta poesía, entonces aquí, a una sola persona que le haya gustado la poesía, que haya puesto atención a su letra, a la pobre higuera, pues yo, yo me sentiría como la higuera, embriagada de gozo. Gracias.